En la iglesia del Corozo Se siente la alegría Todos juntos celebramos La Navidad cada día Navidad es Jesús En el corazón lo llevamos En la iglesia del Corozo Con amor nos abrazamos Campanas suenan distantes Un canto de melodía Los niños ríen radiantes Renas de la fantasía Navidad es Jesús En el corazón lo llevamos En la iglesia del Corozo Con amor nos abrazamos En la iglesia del Corozo En la iglesia del Corozo Con amor nos abrazamos En la iglesia del Corozo En la iglesia del Corozo Con amor nos abrazamos Con amor nos abrazamos Navidad es Jesús En el corazón lo llevamos En la iglesia del Corozo Con amor nos abrazamos En la iglesia del Corozo Señor en la iglesia del Corozo En la iglesia del Corozo En tu presencia Señor nos abrazamos En la iglesia del Corozo Poniendo la iglesia del Corozo Poniendo la iglesia del Corozo Te amamos todo lo que hemos cambiado Te amamos todo lo que hemos traído De lo que venimos Señor entregamos mi corazón Señor para escucharte Para adorarte Para bendecirte Señor Nuestra boca Señor adorará Nuestra boca te va a bendecir Señor gracias a Dios gracias Señor gracias a Dios por tu poder gracias Señor gracias Señor porque estarás con nosotros gracias Señor gracias Dios y este momento Señor vamos Dios Dios ha comenzado un culto para adorarte glorificarte para conmemorar Señor oh Dios y comenzar nuestras navidades oh Dios de la gloria Señor navidades que nos recuerdan tu nacimiento tu natividad Señor agradecemos Dios Señor que llegaste Señor al mundo y queremos Señor gritar oh Dios que gracias a ti somos salvos gracias a ti Señor somos redimidos nuestros pecados han sido perdonados Señor nuestras transgresiones echadas a lo profundo de la mano oh Dios nuestros cuerpos han sido sanados porque tu oh Dios decidiste llegar gracias te damos Señor y vamos a celebrar con mucho gozo y mucha alegría Señor nuestra boca cantará lo que nuestro corazón celebra gracias te damos Señor porque tu oh Dios eres nuestra madre en el nombre de Jesús te damos gracias gracias gloria a Dios amén y amén vamos a tomar un momento para leer las palabras del Señor y aquí donde estamos vamos a leer la palabra del Señor y luego de leer la palabra del Señor vamos a tomar nuestros asientos vamos a estar puestos de pie verdad nos vamos a quedar de pie y luego vamos a hacer nuestro acostumbrado countdown el español countdown para así entonces hacer velar el encendido pero queremos escuchar la palabra del Señor primero porque navidades no son luces navidades no es comida navidades vamos a leer se encuentra en Lucas capítulo 2 Lucas capítulo 2 y leemos la palabra del Señor en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado este primer censo se hizo siendo sireno gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad y usted subió a Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea a la ciudad de David que se llama Belén por cuando era de la casa y familia de David para ser empadronado con María su mujer esposada con él la cual estaba en cinta y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y aquí se le presentó un ángel del señor y la gloria del señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor pero el ángel les dijo no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el señor esto servirá de señal hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre y repentinamente apareció con él una multitud de las huentes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres damos gracias al señor adoramos a los hombres en aquel entonces apareció una gran multitud de ángeles a cantar y cantar hoy hoy hay gente que ha llegado a esta luna para ser exactamente como cantar a reyes reyes y señores señores porque en aquel momento nació en un pesebre pero lo que cantamos es porque él ha nacido en nuestro corazón damos gracias al señor por su palabra amado dígale al hermano que está sudado hoy lo voy a cantar porque Cristo nació en mi corazón hoy lo voy a cantar porque Cristo nació en mi corazón hoy lo voy a cantar porque Cristo nació en mi corazón puede ir llegando a sus lugares le voy a pedir a los que están encargados que se mojan en sus lugares para hacer contero regresivo me encanta hoy de guían y la preciosa nos dijo que fue preciosa y veo la iglesia preciosa los hermanos hermanos con tantos alegres porque amados han nacido nuestros saludos ha nacido nuestro salvador gracias señor gracias aleluya mire amados cuán importante lo que estamos haciendo hoy no solamente para pasarla bien pasarla bien es lo último es lo último pasarla bien no todo lo que usted hace en la vida es para para que haya bien o usted buscar bien hay cosas que son necesarias hay otras que son amados requisitos y hay otras como esta que la hacemos porque nos nace amén porque deseamos y que es lo que deseamos el señor reciba toda gloria y toda amén que mientras el mundo y allá dice navidad es tal cosa navidad es tal cosa navidad es tal cosa y todo es tal cosa que menciona nada de eso es navidad por allí dice navidad es lechor navidad es beber navidad es arroz con dulce navidad es pasteles navidad amado nada de eso es navidad es natividad alguien nació y ese es alguien que nació hay que celebrarlo y porque hay que celebrarlo porque el que nació cambió el mundo tú naciste y morirás y sabes que quizás pasarás a ser el olvido porque la misma biblia enseña que del polvo viene y al polvo volverás pero la biblia enseña que el señor no vino para volver al polvo sino que el vino del padre para volver al padre y por eso le celebramos le celebramos porque el padre nos lo dio como lo más preciado y vamos a celebrar el momento en que el señor nos lo dio con júbilo y con gran gozo amén así que comenzamos vamos a comenzar vamos a ver quiénes saben contar vamos a empezar desde el 10 para abajo ok así que comenzamos 1, 2, 3, 10 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, 1 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 1 ¡Gracias! 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 ¡Qué bendición poder celebrar y dar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo! ¡Aleluya! Estamos felices y contentos. Le damos la bienvenida a todos, hermanos y amigos que nos acompañan en esta hermosa noche. Sacimos. Queremos decirles verdad que vamos a adorar al Señor en esta noche. y vamos a traer la historia de nuestro Redentor a través de unos cuantos videos hermosos. Estos videos van a ser de personas que fueron impactadas por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que usted ténganos un poquito de paciencia en esta noche y gócese esta hermosa fiesta que el Señor nos ha permitido preparar para que ustedes y nosotros podamos disfrutar en su presencia. Dios me los bendiga, amados. Comenzamos con la Anunciación. ¡Bien! 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 Injustice la palabra en el libro de Lucas, capítulo 1, del 26 al 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de la Llega llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba dijo, ¡Salve, muy favorecida! ¡El Señor es contigo! ¡Bendita tú entre las mujeres! Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que saludación sería esta. Entonces el ángel le dijo María, ¡No temas, porque has hallado gracia delante de Dios! Y ahora, concebirás en tu vientre y darás a luz única, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el propio de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, ¡El Espíritu Santo vendrá sobre ti! Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo, ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y es aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en los ojos, y este es el sexto mes para ella, la cual llamaba Misericó, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, ¡He aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra! Y el ángel se fue de su presencia. ¡Aleluya! ¡Aleluya Dios! ¡Santo Jesús! ¡Aleluya Dios! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya Dios! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Aleluya Dios! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Aleluya Dios! ¡Gloria! 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 Bendita entre las mujeres, su ejemplo será por siempre, bendito es el fruto de su diente. A la llana de gracia ante Dios, a la llana de Dios en su corazón. Bendita entre las mujeres, a la llana de gracia ante Dios, a la llana de gracia ante Dios, a la llana de gracia ante Dios. Bendita entre las mujeres, a la llana de gracia ante Dios, a la llana de gracia ante Dios, a la llana de gracia ante Dios. Bendita entre las mujeres, a la llana de gracia ante Dios. Bendita entre las mujeres, a la llana de gracia ante Dios, a la llana de gracia ante Dios. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería informarle, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor, le apareció en sus sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre, Emmanuel, que traducido es, Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre, Jesús. José, con nosotros. Gracias, señor. 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 Gracias. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Gracias, señor. 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 Aleluya, poderoso Jesús, aleluya, gracias Señor, aleluya. Aleluya, poderoso Jesús, aleluya. Aleluya, poderoso Jesús, aleluya. Aleluya, poderoso Jesús, aleluya. Aleluya, poderoso Jesús, aleluya. ¡Gracias! 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 denle un fuerte aplauso a sus niños poderoso es Jesús poderoso es Jesús la presentación en el templo cumplidos los ocho días para circuncidar al niño le pusieron por nombre Jesús el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor como está escrito en la ley del Señor todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor un par de górtolas o dos palominos y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este hombre justo y esperaba esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al unido del Señor y movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo ahora Señor despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él y los bendijo Simeón y dijo a su madre María he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha y una espada a traspasar a tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones estaba también allí Ana profetiza hija de Fanuel de la tribu de Acel de edad muy avanzada pues había vivido con su marido siete años desde desde su virginidad y era viuda hacia ochenta y cuatro años y no se apartaba del templo sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén aleluya aleluya gloria al Señor gloria 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 Señor aleluya gloria 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 Mi nombre es tu Ha llegado la promesa Su nombre es Jesús Mi nombre es tu La gloria no hay Y al mundo más Vino el reino de Dios Ante él nos unimos Al coro celestial ¡Aleluya! 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 ¡Hijo n'estumil ¡Hijo n'estumil Mijo n'estumil Ha llegado la promesa Su nombre es Jesús Nino Jesús Nino Jesús Nino Jesús Vaya en la profesa Su nombre es Jesús Hijo Jesús Vaya en los ojos Salvador eterno Es madre погinaos en los cielos Y toda la tierra lucharé Siempre con nosotros Salvado del reto, de mar, reina en los cielos Y toda la tierra lucharé Siempre con nosotros Salvado del reto, de mar, reina en los cielos Y toda la tierra lucharé Siempre con nosotros Salvado del reto, de mar, reina en los cielos Y toda la tierra lucharé Y todo el reto, de mar, reina en los cielos Salvado del reto, de mar, reina en los cielos Su nombre es Jesús Mi nombre es Jesús Salvado del reto, de mar, reina en los cielos Salvado del reto, de mar, reina en los cielos Y toda la tierra lucharé Salvado del reto, de mar, reina en los cielos Exaltad a nuestro rey Salvado del reto, de mar, reina en los cielos Y toda la tierra lucharé Salvado del reto, de mar, reina en los cielos Salvado del reto, de mar, reina en los cielos Obra y reina en los cielos Y toda la tierra lucharé Salvado del reto, de mar, reina en los cielos ¡Exaltad! ¡Exaltad! ¡Exaltad a nuestro Rey! ¡Exaltad! 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 y vemos un corto video de los magos se dan cuenta todas estas personas fueron impactadas por el nacimiento esta canción es bien alegre así que le invito a que estén de pie y como Jesús nos aplaudan gloria a Jesús gloria a Jesús gracias Señor te adoramos Dios aleluya gracias a todos Amén. 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 Gloria a Dios en la salchura, en la tierra hay la paz, se re riesga acepta. Y ante toda la Navidad, gloria a Dios en las alturas de la tierra, a la paz, celebremos todos los niños. Y con beso de cantar, a las niñas que del sol, que el ritmo va a salvar, que se sienta la iglesia. Y con beso de cantar, gloria a Dios en las alturas de la tierra, a la paz, celebremos todos los niños. Y con beso de cantar, a las niñas que del sol, que el ritmo va a salvar, que se sienta la esperanza, que rola la Navidad. Oh, 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 gloria a Dios en las alturas de la tierra, a la paz, celebremos todos los niños. Gloria a Dios en las culturas de la tierra Gloria a Dios en las culturas de la tierra Gloria a Dios en las culturas de la tierra Gloria a Dios en las culturas de la tierra Gloria a Dios en las culturas de la tierra Gloria a Dios en las culturas de la tierra Gloria a Dios en las culturas de la tierra Gloria a Dios en las culturas de la tierra Gloria a Dios en las culturas de la tierra Gloria a Dios en las culturas de la tierra Gloria a Dios en las culturas de la tierra Gloria a Dios en las culturas de la tierra Gloria a Dios en las culturas de la tierra Gloria a Dios en las culturas de la tierra Gloria a Dios en las culturas de la tierra Gloria a Dios en las culturas de la tierra Gloria a Dios en las culturas de la tierra Gloria a Dios en las culturas de la tierra Gloria a Dios en las culturas de la tierra Gloria a Dios en las culturas de la tierra Gloria a Dios en las culturas de la tierra Gloria a Dios en las culturas de la tierra Gloria a Dios en las culturas de la tierra Gloria a Dios en las culturas de la tierra Gloria a Dios en las culturas de la tierra Gloria a Dios en las culturas de la tierra Gloria a Dios en las culturas de la tierra Gloria a Dios en las culturas de la tierra Santo, santo por siempre Su nombre es más alto, su nombre es más grande Su nombre es sobre todo Su nombre es más alto, su nombre es más grande Su nombre es sobre todo Conmigo, sincronos, poderes y reinos Su nombre es sobre todo Es la gente Santo, clama la creación Santo, santo por siempre Canta el pueblo al rey Santo, soberano eres Santo, y por siempre Santo, santo 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 por siempre Amén, aleluya Cuantos han estado gozando aleluya, aleluya el Señor es más que bueno, aleluya es maravilloso y a Él sea toda la gloria toda la honra, toda la adoración toda la alabanza aleluya, cuántos pueden darle una adoración al Señor, aleluya oh, aleluya cuántos pueden darle gracia hermano, aleluya, gracia, gracia gracias, Señor, aleluya porque ese mismo Dios hermano, aleluya, ese mismo Jesús, que los pastores adoraron, aleluya que los sabios de oriente adoraron, los ángeles le adoraron el mismo Jesús que hoy usted y yo, estamos aquí en esta noche, adorando y glorificando su santo nombre hermano, aleluya y es gran bendición el poder adorar al Señor aleluya maravilloso eres Jesús, porque este lugar se constituye en casa del Señor, aleluya poderoso es el Señor aquí está la presencia del Señor, aleluya aquí está el Rey hermano, aleluya él está aquí hermano aleluya, él está en este lugar mire hermano, aleluya como nos predicaba el pastor no hace mucho sintamos o no sintamos hermano algo en nuestro cuerpo aquí está la presencia del Señor porque él que él está aquí no depende hermano aleluya de que en mi cuerpo haya una reacción aleluya nosotros reaccionamos porque sabemos quién está en este lugar aleluya nosotros le adoramos porque sabemos quién está en este lugar aleluya vamos a estar puestos en pie poderoso es el Señor yo le prometo hermano que voy a intentar no ser muy extensa y aquel que me escuchó entendió verdad que yo dije que voy a intentar ahí le dejo la promesa en el intento aleluya vamos a buscar la palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 2 aleluya yo quiero que todo aquel que pueda y que tenga la Biblia ábrala aleluya y digo pueda verdad porque como la luz está tenue si usted no ve pues verdad por lo menos intentamos aleluya libro de Lucas capítulo 2 y solamente vamos a dar lectura a un verso para comenzar aleluya para meditar en esta hora vamos a meditar en el versículo 7 y Lucas capítulo 2 versículo 7 y leemos a la gloria de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo amén dice la palabra del Señor y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón amén en esta noche vamos a llevar aleluya el mensaje de la palabra del Señor bajo el tema lugar para Cristo aleluya Padre te damos gracias por tu amor por tu misericordia gracias Señor porque tu palabra no torna madras vacía gracias porque tu palabra hace el efecto para lo que es enviada Señor y aquí estamos todos reunidos en tu nombre Señor confiando y creyendo en el poder de tu palabra Señor tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros necesidad Señor aleluya quizás de sanidad de liberación quizás de fortaleza Señor quizás Padre celestial de un nuevo nacimiento en ti pero Señor cualquiera sea la necesidad damos gloria porque tú estás en este lugar Señor y tú eres el que tienes todo bajo control aleluya y aquí no se te escapa nada Señor por eso te adoramos por eso te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús damos gracias Señor amén amén puedes sentarse aleluya lugar para Cristo aleluya sabe hermano cuando estaba meditando en la palabra del Señor para esta noche gloria a Dios me alegro mucho que el devocional haya sido la adoración haya sido nuevamente contando la historia del nacimiento de Cristo porque ya allá y la hermana Iber me quitó diez minutos de la predicación aleluya ya todos vimos la historia del nacimiento del Señor Jesucristo pero mientras yo meditaba en que iba a hablar con la iglesia en esta noche resonaba bien fuerte en mi corazón esas palabras en la palabra del Señor cuando decía pero no había lugar para ellos en el mesón porque cuando dice que no había lugar para ellos en el mesón está hablando quienes son ellos está hablando de José está hablando de María pero también está hablando de quien de Jesús no había lugar para ellos en el mesón y automáticamente llegó a mi mente eso lugar para Cristo lugar para Cristo y aquellos que somos bien viejos en el evangelio aleluya cuando escuchamos esto usted tiene que recordar un himno del inario de gloria ¿cuántos se acuerdan de eso hermano? hay gente calladita porque dicen que son bien viejos pero sí no disimulen que todos los que son bien viejos en el evangelio se tienen que acordar de ese himno que decía tú dejaste tu trono y corona por mí ¿a quién es viejo? a venir a vener a nacer más a ti no fue dado el entrar y en pesebre te hicieron nacer pero no queda ahí el coro el coro dice ven a mi corazón oh Cristo pues en él hay lugar para vivir ven a mi corazón oh Cristo ven pues en él hay lugar para ti aleluya hay más viejo hay más viejo el hermano Elio disimuló para el fin entre dientes lo cantó de bien aleluya hermano porque son estos himnos del himnario de gloria que no te voy a hablar tanto de cómo se formó el himno pero sí te voy a decir que es un himno que traía a nuestra mente una realidad del nacimiento del nacimiento de Cristo que lo importante como tal no fue que él nació en ese pesebre es que es necesario que ese rey nazca en nuestros corazones ¿cuántos paren adorar al Señor? esa es la realidad lo importante es que nazca en nuestros corazones y mientras meditaba yo decía wow quizás hay muchas razones por las cuales Jesús nació en el pesebre pueden haber muchísimas una de ellas que yo pensaba es por humildad porque un pesebre es un lugar humilde no es como no es como el mejor lugar para nacer quizás Jesús nació en un pesebre para enseñarnos a nosotros que él era humilde que cuando más adelante creció el rey nuestro salvador no vestía de ropa de gala él vestía una humilde túnica mostró su humildad asociándose con gente que eran pescadores que quizás no no se asoció tanto con banqueros o o o con abogados o con gobernadores sino que se asoció con gente humilde con pescadores aleluya quizás eh podemos ver la humildad de Cristo en que él no tenía un lugar quizás necesario para dormir porque vemos incluso que la palabra del Señor dice las sondas tienen guarida y las aves de los cielos sus nidos más el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza quizás el nacimiento de Cristo es un pesebre nos viene a enseñar a nosotros hermanos la importancia de la humildad pero no necesariamente también quizás nos no quiso hacer de nosotros al nacer en un pesebre que él era el rey de los pobres y que bueno cuando nosotros quizás no somos de la alta alcurnia hermanos que quizás nosotros no somos de los más frismos ¿verdad? ¿cuántos desayunaron en casa en el día de acción de gracia? ¿cuántos les gustó la vajilla? a muchos no les gustó la vajilla pero ¿cuántos les gustó el desayuno? la vajilla era de pobre pero qué bueno saber hermano aleluya que el Señor Jesucristo quizás bueno no es que fue así pero al nacer era de un pesebre pudiera decir no solo yo vine para los ricos sino también vine para aquellos que son pobres qué bueno que podemos ver que los primeros y lo vieron en el video en adorables fueron unos pobres pastores que estaban pastoreando hermano ¿a qué usted cree que olían esos pastores? yo ellos quizás no olían a Eau de Tornete quizás no olían ¿verdad? al perfume más claro a lo mejor olían a ovejas quizás estaban trasnochados quizás estaban sucios porque no era quizás el mejor empleo a lo mejor no tenían las mejores finanzas pero no le importó lo que tuvieran o no tuvieran vinieron a adorar al Rey Aleluya ¿cuántos han venido a adorar al Rey? y así mismo Cristo dice la palabra del Señor que andaba por las calles y ayudaba a los pobres sanaba a los enfermos ponía sus ojos sobre las viudas ayudaba a los viejos ayudaba a los huérfanos y todo aquel que estaba necesitado Cristo Cristo le dio la mano Cristo está para nosotros en este tiempo así que hermano aunque usted quizás no esté en la mejor condición económica dele gloria a Dios porque usted puede adorar al Señor porque el Rey tuvo misericordia de los pobres pero no necesariamente por eso él nació en un pesebre la palabra del Señor también también nosotros ¿verdad? podemos analizar bueno un pesebre fue un lugarcito donde le dejaron ahí de gratis eso soy yo acá pensando de gratis para que él naciera y entonces él nació ahí de gratis y significa que nosotros podemos entender que la salvación también es de gratis aleluya que podemos nacer gratuitamente en Cristo que el mundo se interesa por tus finanzas que hay médicos que no te atienden si tú no tienes el dinero para pagar que los mejores abogados a ti no te atienden si tú no tienes dinero para pagarles que hay cositas que a veces el gobierno no hace si tú no cooperas pero hay uno en el reino de los cielos aleluya que te dice ven a mí el que está cansado el que está cargado aleluya porque yo estoy aquí para ti aleluya tengas o no tengas aleluya y dice su palabra ven compra compra como de gratis aleluya delante de él pero esto no significa ahora no diga la pastora dice que él nace en el pesebre porque era un lugar gratis no 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 estoy yo acá pensando hermano y tratando de hacer unos símbolos o unas definiciones acá aleluya pero que lindo saber que Cristo nació en el pesebre y yo puedo decir wow Jesús nació en un lugar que no era el más lindo que había muchos animales que lo más probable esos animales estaban haciendo escándalo en casa solamente hay un gallo y media gallina es que es tan chiquitita hermano que es la mitad de una gallina y esos dos seres de Yadiel si se cree que es seres del mal no son del mal son de Yadiel esos dos seres de Yadiel hacen un escándalo y un cacareo y hacen un ruido hermano y a veces son seres que no son limpios y allá voy yo peleando con Yadiel mira lo que hicieron las gallinas escucha el escándalo mira las plumas hermano y Jesús nació en medio de donde había animales que había mal olor hermano que había ruido ¿sabes? Jesús nació en un lugar que a veces yo puedo mirar o que yo mire y digo Él nació en medio de un caos y qué bueno saber que en el año 20-24 Jesús nace en medio de tu caos que quizás tu vida aleluya tu vida tú la puedes analizar y puedes decir pastora en mi vida lo que hay ahora mismo es mucho ruido son muchas poses que me tienen loca lo que yo estoy viviendo pastora me apesta me pone de mal humor pastora esto es feo aquí yo no puedo sacar nada bueno pero déjame decirte que en medio del caos nace el Señor Jesucristo en medio de tu caos tú me puedes decir pastora mi familia no es la mejor pues yo te tengo que decir bienvenido a la familia de Cristo porque quizás naciste en una familia que no fue la mejor quizás todavía aún no sabes cómo vas a ser familia quizás no recibiste amor y no sabes dar amor pero aleluya cuando vienes a Cristo puedes entender que de tal manera Él te amó que se entregó por ti y el amor de Cristo nace en tu corazón y te enseña a amar mira Dios lo hace tan espectacular que te enseña a amar a aquellos que nunca te han amado por eso luego puedes ver a tus padres que nunca te enseñaron amor y sentir amor por ellos y decir wow porque yo siento amor por ellos si ellos ni me deseaban pero sientes amor aleluya porque el amor de Cristo el perfecto amor echa fuera todo temor ¿cuántos pueden adorar al Señor? aleluya quizás no se esperaba nada bueno de tu vida hasta que nació el Rey de Reyes y el Señor de Señor pero qué triste escúchame qué triste que hay gente que no deja que Cristo nazca en ellos porque quieren primero poner en orden su pesebre aleluya a veces decimos es que espérate Cristo es que yo te voy a acomodar aquí en dos o tres bajas aquí en dos o tres caballos aquí huele feo la cosa aquí no esto no está acomodado y para todo yo no puedo venir a Cristo hasta que no haya un orden pues entonces nunca vendrás a Cristo porque el único que es perfecto ordenando cada situación es Él es Él y Él llegó a ese pesebre y no esto no lo dice la Biblia esto son razones por las cuales yo me imaginé que a lo mejor Cristo nació en un pesebre pero la realidad es que la palabra del Señor dice que Él nació en un pesebre porque no había lugar en el mesón eso es lo que dice la palabra del Señor pero yo me pongo a pensar yo me pongo a pensar oigo estoy bien inspirada hermano he pensado mucho ahorita vamos a acostar y voy a dormir rapidito porque ya me cansé de pensar es que hermano como ya terminamos la maestría Nipsey y yo ahora podemos pensar en la mente alabalo Nipsey mira Nipsey se ríe porque Nipsey se atrevió a decirle a la profesora que ella era tímida y que yo en la iglesia la ponía delante de toda la gente y eso no es cierto ¿verdad que no hermano? ¿verdad que no? gracias yo me puse a pensar no me puse a analizar José y María no iban a un lugar donde no había nada quizás quizás pasaron algún algún malacio quizás pasaron algún lugar donde vivía alguien importante sin embargo ahí no había lugar para Cristo quizás mientras ellos caminaban pasaron a algún lugar donde se dictan las leyes pero ahí no había lugar para Cristo y sabe hermano hoy día hay muchos reyes hay muchos palacios sin embargo sin embargo no hay lugar para Cristo cuando vemos hermano nuestra situación política en nuestra isla en el mundo entero tantas leyes que se están dictando tantos gobernadores dulcenios alcaldes senadores legisladores y Cristo pasa cerca de ellos pero no hay lugar en ellos para Cristo hermano si nosotros vemos probablemente José y María pasaron casas de personas personas mira buena gente cuánta buena gente hay aquí hay solamente yo ok perdón la bendiga hermano que le dame gracias por acompañarme gracias Cheo te vi personas buenas personas personas que no robaban que no mataban que no tiraban piedras ni velaban al guardia y por ahí pasó José y María y déjeme decirle que una mujer que está a punto de dar la luz no pasa calladita cuántas han parido aquí hermano cuántas han tenido cesáreas y cuántas gritaron gracias lo más probable ya no pasaron calladita pero pasaron quizás por casas de personas amables pero en casas de esas personas amables tampoco había lugar para Cristo hay hermanos de cuántas personas amables estamos rodeados usted y yo que no tienen lugar para Cristo un día como hoy personas buenas en la sociedad no estoy diciendo que son malas personas que son como nosotros decimos decentes pero es que tenemos que entender hermanos que esto no se trata del más bueno del más decente del más que tenga economía esto se trata que haya lugar para Cristo que haya lugar para Cristo pero déjame decirte algo también pasaron por casas de gente pobre también pasaron por lugares que quizás no eran los más bonitos y tampoco había lugar para Cristo eso hermano no sé pero eso me mueve las emociones gloria el escuchar no hay lugar para Cristo no hay lugar para Cristo esta historia bíblica no se desvía de nuestra realidad en el año 20-24 que ya pronto lo vamos a despedir he visto y yo sé que usted también que no hay lugar para Cristo que tristemente quienes celebran la navidad que la celebran ¿cuántos la celebran hermano? ¿cuántos decoraron su casita con dos o tres dulcecitas o un arbolito aunque sea o un moño hermano ¿cuántos que se no que se amén amén que quienes celebran la navidad están celebrando la natividad y que la natividad es el nacimiento y que tantas personas que creen como los que no creen están celebrando el nacimiento de Cristo y aún así hay personas que creen y hay personas que no creen y ambos no tienen lugar para Cristo pastora que usted diga que hay gente que cree pero que no tiene lugar para Cristo si amado que en este año donde estamos viviendo hay personas que saben que Cristo es el rey y que lo celebran y que van al templo pero no tienen lugar para Cristo no lo tenemos ¿saben por qué? porque hay otras cosas que han tomado el lugar del Señor Jesucristo porque aunque usted y yo a veces se nos haga difícil escuchar estas palabras a veces nos envolvemos y nos envolvemos en las festividades yo no condeno a nadie aquí hermano ni juzgo a nadie aquí pero hay veces que hacemos las filas en el viernes negro o a veces hacemos las filas en la tienda que sea para el juguete que sea o para la decoración mire que hay fila hoy día y a veces madrugamos hermano para obtener lo mejor para celebrar la navidad pero se nos olvida que el que nació en el pesebre quiere nacer en tu corazón y está aquí hoy para que tú le alabes y le bendiga y fíjense que le digo no condena al que quiera hacer la fila hermano a mí no me gusta hacer la fila por eso mando al pastor a quien la haga pero que triste que triste cuando vivimos vidas tan mejoradas y no solo en la celebración en otras cosas vidas tan mejoradas hermano por lo que deseamos pero no nos no nos emocionamos ni nos afanamos ni nos dedicamos de la misma manera al rey de reyes y señor de señores se nos olvida se nos olvida hermano que en medio de todo tiene que haber un lugar para Cristo y que es posible es posible creerle a él y decir que le amamos y olvidar prepararle su lugar y usted me dirá pastora esto no me suena esto no me suena ya bien que no le suene vamos a hacérselo sonar en Lucas 10 38 al 42 dice la palabra del señor que Jesús llegó a casa de Marta y de María y mientras Jesús hablaba yo poniéndome en el lugar de María de Marta Marta se puso a hacer una sopa de salchichón y buscó la libra de pan y le pasó la mantequilla y miraba y le decía María has hecho por otra corte chica pero María estaba ahí mi alma te adora y te bendice qué hermoso estar ante tu presencia tú eres bello y tú eres santo y Marta en la cocina tengo que hacer el chocolate yo también porque es que la tipa mirala ya adorando y glorificando y se puso a hacer el chocolate y se le hirvió la leche y se le derramó por la estufa y ahí ella vino Jesús ay mira para ir el revolú que tengo allá y esta no me ayuda ay mi alma adora el Señor y Jesús le dijo pero quién te dijo a mí que yo quiero un salchichón y que yo quiero pan caliente y que yo quiero chocolate yo lo que quiero es un pueblo que me escuche que me alabe que me bendiga que me glorifique que me dé el peinado que llegue contento que llegue contento a la iglesia yo quiero un pueblo que haga fila en el parking que diga ay no avanzan a abrir la puerta eso es lo que yo quiero un pueblo que se olvide del reloj que se olvide a que ahora cierta la panadería que se olvide que se olvide porque quiere estar jaltito en la presencia del Señor porque quiere estar lleno del Espíritu Santo eso es lo que quiero yo así que Marta ¿a quién estaba atendiendo Marta? a Cristo pero en el mismo afán se olvidó de hacerle un lugar que no se te olvide hacerle lugar a Cristo no te afanes hermano mire había un hoy vengo con coro y cántico que es esto aleluya había un coro que decía no te entretengas hermano con tanta Julio ayúdame no no me va a ayudar Julio ¿quién me puede ayudar? no te entretengas hermano con tanta fiesta gracias papi que te da María fuerte la paz no te entretengas hermano con tanta fiesta por si en navidad suena la trompeta ¿usted no se lo sabía hermano? ahorita se lo canto completo no te entretengas porque el mundo lo que ha creado es un entretenimiento entretenimiento y lo que nos entretiene nos quita la visión del rey de reyes y señor de señores entonces hermano también tenemos que recordar aleluya que incluso lo hemos cantado una gloria cuántas veces lo hemos cantado aquí esta mujer la tsunamita la tsunamita vaya conmigo vamos juntito a esta palabra segunda de reyes vaya conmigo hermano segundo libro de reyes lo voy a buscar aquí en el celular porque se me hace más fácil ver vamos a buscar el capítulo 4 y vaya conmigo ahí segundo libro de reyes capítulo 4 me parece que es el 9 versículo 9 vamos a buscar ¿cuántos lo tienen hermano? amén amén dice 9 y 10 dice la palabra del señor y ella dijo a su marido he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es darón santo de Dios yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama mesa silla y candelero para que cuando él viviere a nosotros se quede en él esto es tan hermoso hermano esto es tan bello porque ella estaba esperando algo hermoso pero nosotros hermano ya hemos recibido algo hermoso ella preparó cuarto para para algo hermoso que era el varón de Dios pero esto representa mucho más allá hermano no era solamente ese varón de Dios ese pueblo estaba esperando a alguien a alguien que ya vino por nosotros que nació en un pesebre pero no lo podemos dejar en el pesebre tenemos que preparar un lugar para él en nuestros corazones que en nuestras vidas haya espacio para Cristo tiene que haber lugar para él yo quiero que usted analice y medite haga haga no sé piense conmigo imagínese que su vida es un papel una hoja de papel un papel imagínese por favor y yo quiero que en un momentito ahí usted comience mentalmente a escribir las cosas que Dios te ha dado comience a escribir ¿cuántos dicen familia? ¿cuántos dicen amor? ¿paz? ¿cuántos dicen salud? ¿cuántos dicen gozo? ¿cuántos dicen Cristo me ha dado salvación? me ha dado una casa me ha dado hijos me ha dado un trabajo ¿cuántos dicen Él me ha dado comida pastora? ¿cuántos dicen el Señor me ha dado amigos? ¿qué tantas otras cosas? ¿economía? ¿empleo? creo que lo dije ¿cuántas otras cosas Dios nos ha dado? ¿qué triste hermano? que a veces Dios nos ha dado tantas cosas buenas que llenamos el papel muy serio yo no sé usted yo no sé tú pero yo creo que yo puedo llenar un papel de todas las cosas buenas que Dios me ha dado yo creo que yo yo creo que yo no puedo llenar de las cosas buenas pero estoy hablando de buenas que Dios me ha dado amén aleluya sanidad paz mental usted sabe cuánto vale la paz mental usted sabe lo que es poder hermano aleluya acostarse a dormir tranquilo sabiendo que Dios tiene cuidado de todas las cosas usted sabe que es poder ver a un niño sonreír y no cualquier niño su hijo sonreír aquí estaría aquellas que somos madres saber que puedes tener que pudiste tener hijos y aquellas que quizás te llamaron estéril pero Dios abrió tu vientre y estás escrita en el papel aleluya aleluya quizás usted me diga pastora pero es que mi vida nunca me he escrito de malas cosas de abandono de odio de rencor de tristeza de soledad de inseguridad yo te tengo que preguntar ¿hay lugar para Cristo en tu papel? ¿dónde estoy? amén señor aleluya 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 porque si en tu papel de de amargura de la vida porque los hay los hay hay hermanos que su papel todo era amargura los hay y a veces y a veces no lo podemos creer pero aquel que está a nuestro lado puede ser que su papel sea trazado de amargura pero si en tu papel tú apuntas como número uno la llegada del señor jesucristo te aseguro que todas las demás cosas el señor las echa fuera aleluya 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 el señor lo echa afuera yo quiero que en esta noche si hay alguien que tu papel estaba lleno de amargura pero cristo ropa con su sangre preciosa todo eso dar una alabanza para escuchar nada más cuantos hay aquí es que quiere escuchar aquellos que su papel ha sido escrito como otra historia es que quiere escuchar aleluya lo que dice que el nació en el corazón aleluya de mi vida donde había de su orden quiero escucharte quiero escucharte no puedes adorar al señor no te justo pero si te tengo que decir que aquel que nació en el pesebre está aquí hoy para nacer en tu papel para nacer en tu vida aleluya para que tu puedas adorarle con libertad pero te voy a decir algo a todos aquellos que tenemos el papel escrito de muchas cosas buenas 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 no se te olvide no lo vayas a llenar de tantas cosas buenas que tengas que eliminar el nombre de Cristo porque ya no hay espacio para él en tu papel gracias Jesús no vayas a crecer ah santo aleluya no vayas a crecer tanto en este mundo y escucha lo que te digo no crezcas tanto en este mundo que no haya lugar para el nombre de Cristo y te lo vuelvo a repetir no crezcas en este mundo porque es que nos enfocamos en crecer vendrán oportunidades aleluya mi alma te adora vendrán oportunidades de empleo que no son de papito Jesús suenan bonitas pero si la pones en tu papel tienes que echar al lado el nombre de Cristo que no se te olvide que el primer lugar siempre será el de Cristo porque en el momento que echemos el nombre de Cristo a un lado él nació en un pesebre y lo convirtió en tu corazón el mejor lugar para estar él sacó aquello que hacía que hubiera mal olor él sacó el ruido de tu corazón él sacó hermano aquello que era feo el caos y acomodó tu vida aleluya para que ahora tú lo saques y lo sacas todo lo que era malo volverá a ser malo y será feo y no lo digo como como intimidándote hermano te lo digo como que la realidad la vida sin Cristo duele no hay gozo si no está el salvador no hay paz si no está la sangre preciosa no hay salvación sino hay lugar para Cristo cuánto puede ganar al Señor y hoy vengo a decirte simplemente iglesia lugar para Cristo que tu vida sea el lugar de Cristo ya lo estoy terminando hermano que tu vida sea el lugar para Cristo en medio de tu enfermedad y te lo digo con amor con mucho amor hermano la enfermedad puede presentarse tan grande que te haga mirar la hega y sacar a Cristo a un lado pero no voy a temer lo dice su palabra el día en que temí yo creí y pensé ¿en quién? en Cristo no vayas a temer tanto que saques a Cristo y le des lugar a la enfermedad no vayas a querer hermano aleluya crecer tanto que saques a Cristo y pongas tus planes primero hermano el lugar de Cristo no lo tiene ni nuestros hijos ni nuestro matrimonio aleluya hermano ni yo como su su pastora o como la esposa de su pastor ni su pastor tenemos el lugar de Cristo escuchen ningún profeta ningún evangelista nadie hermano nadie aleluya como le vamos a dar el lugar ay hermano perdónenme yo quiero terminar pero pero como le vamos a dar el lugar de Cristo a cualquier persona si el único que tuvo tanto amor que estuvo dispuesto a morir y derramar hasta su última gota de sangre por ti fue el por Jesucristo por mí por una pecadora hermano yo no sé si usted se imagina tanto las cosas como yo pero yo hermano me imagino yo me imagino al Señor Jesucristo Nancy muriendo en la cruz del Calvario y pensando mi nombre y yo no estaba en los planes de nadie aún aún hermano yo no tenía vida aún yo no tenía padre hermano aún no había existencia y mientras él moría decía Marisabel yo lo hago porque te amo lo hago porque tú me necesitas lo hago porque si yo no hago esto Marisabel tú no vas a poder vencer ay hermano mía la malagloria del Señor cuando él hizo esto nosotros todos teníamos un papel hermano y en ese papel había una sentencia y la sentencia era sentencia de muerte sentencia de muerte hermano debíamos al Padre por cuanto todos pecamos todos estábamos alejados de él pero cuando él vino a nacer en el pesebre él vino sabiendo que moriría en una cruz y que él diría hoy yo borro tu sentencia ya tú no debes nada ya tú no debes nada te entrego una hoja nueva limpia escribe tus bendiciones y alabas señor aleluya y alabas el señor y le se aponte de pie en esta hora aleluya lugar para Cristo cuántos tienen lugar para el rey de reyes y señores señores oh hermano usted lo puede lo puede adorar mejor lo puede adorar mejor cuántos tienen lugar para el rey de reyes y señores señores lugar en su corazón lugar en su vida lugar en su alma aleluya si en esta noche tú no le has entregado tu vida al señor yo no me puedo ir de este lugar sin antes decirte que rey que nació en un pesebre él sabía él sabía donde nacía puede nacer en tu corazón hoy no importa el caos que haya en tu vida no importa no importa el caos que haya en tu vida no la vas a poder organizar hasta que él no ennazca en ti no no vas a poder ser libre de inicios de placeres no te vas a sentir en paz no no te vas a sentir perdonado y usted me dirá pero yo soy exitoso puede ser exitoso en alguna en una área si tú le llamas éxito a eso pero el éxito el éxito es que podamos escuchar la voz del señor algún día decir ven buen siervo fiel vente vente porque había lugar para mí había lugar en tu corazón si no le has entregado tu vida a Cristo esta es una hermosa noche aleluya que todas las navidades tú digas ay yo celebro dos nacimientos el del señor Jesucristo y el mío también que nací y a la iglesia quiero orar por ti quiero orar por ti si haces sentido y te atreves aceptar hay otras cosas que han querido empujar el lugar de Cristo de tu vida y lo has sentido pues yo no sé si a usted le ha pasado pero yo lo he sentido hermano y he tenido que reconciliar como decimos nuestra vida pero en el sentido de acomodarme ¿sabes? de acomodarme si usted ha sentido eso hermano y ha estado batallando contra eso yo quiero decirte que el altar está abierto y queremos orar por ti porque ese lugar nadie lo puede tomar el lugar de Cristo alma mía haga la gloria del Señor alma mía haga la gloria del Señor levanta su mano al cielo y oramos Padre en el nombre poderoso de Jesús ah Señor te damos gracias gracias Señor aleluya porque tú has tomado tu lugar aleluya gracias Señor porque tú naciste en un pesebre y aunque podamos buscar miles de razones por las cuales naciste ahí entiendo Señor que desde un principio la humanidad como que no tenía lugar para ti Señor pero mira esta iglesia la iglesia del Corozo Señor y nosotros sus pastores hemos Padre celestial confesado fielmente Señor y hemos Dios mío aleluya luchado y seguiremos luchando Padre para que siempre haya un lugar para Cristo en nuestro corazón Señor que aquello que quiere traer a nosotros la frialdad la inestabilidad Señor el desánimo para no asistir a los cultos para no envolvernos Señor en los ministerios Señor para no trabajar Señor para conformarnos que eso sea reprendido en el poderoso nombre del Señor Jesucristo Señor echa fuera el desánimo echa fuera esas voces calla esas voces Dios mío que nos impulsan para que no trabajemos porque es que tu palabra nos dice que trabajemos mientras el día dure porque pronto se abrirán las puertas de los cielos y el Señor nos preguntará que has hecho con el talento y el don que puse en tus manos que hiciste y no podemos decir Señor me cansé no podemos decir Señor había otro que lo hacía mejor que yo no podemos decir nada porque el Nazareno nos dirá ese era mi lugar en tu vida Señor fortalece esta iglesia Padre fortalece esta iglesia Señor porque no queremos contaminarnos verdad que no hermanos no queremos contaminarnos con el pecado no queremos contaminarnos con la maldad no queremos contaminarnos Señor Padre queremos ser delante de ti justo queremos Señor aleluya amarte más queremos parecernos a ti Señor aleluya queremos que aquí haya lugar para Cristo en el poderoso nombre de Jesús Señor sé Padre que he hecho un llamado fuerte pero si hay alguien medio nuestro Señor que está sentido impulsado Jehová y está sintiendo Señor Padre mío aleluya el ataque para Dios de la gloria de él a otras cosas tome en tu lugar Señor fortalece fortalece esta iglesia fortalece Señor aleluya estos hermanos fortalece la vida Señor fortalece los corazones oh Espíritu Santo aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla con usted en el nombre poderoso de Jesús amén recuerda iglesia que años más tarde Jesús dijo yo me voy pero no los voy a dejar solos recuerde que el Espíritu Santo descendió y esta vez nos nació en un pecero donde hermano aleluya donde vino a morar el Espíritu Santo en nuestros corazones recuerde hermano que siempre debe de haber un lugar para Cristo en nuestra vida que el Señor le bendiga iglesia cuando pueden adorar a estos hermanos gloria 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 a Dios preciosa la palabra gloria a Dios gloria a Jesús y la Navidad es hermosa verdad el cielo cambia completamente yo no sé si usted se ha dado cuenta pero la Navidad cuando llega la Navidad usted mira al cielo y está estrellado precioso, un planeta extraordinario que hermoso porque hasta la misma naturaleza celebra este tiempo y todo huele diferente y yo no sé a usted hermano pero en este tiempo más aún ha crecido la expectativa de lo que estamos esperando porque no es que estemos esperando muchos regalos, se vamos de cada día o comida o muchas cosas, pero nosotros como iglesia sabemos a quien estamos esperando, que el que ya vino una vez en un pesebre a una vez como rey de reyes, señor de señor y dice la palabra del señor que será como el sonar de una trompeta gloria de Dios y yo escuchaba hace poquito una muchacha que narraba como era que el novio iba a buscar a su novia en el tiempo del bíblico y dice que cuando el padre cuando el padre daba la señal al novio ahora puede ir a buscar la novia y una vez el padre daba la señal y el novio se tocaba una trompeta se tocaba una trompeta y le decían ahí viene el novio se recuerdan del drama se recuerdan de las diez vírgenes cinco estaban preparadas y cinco se durmieron y saben que la novia no se cambiaba la novia estaba vestida esperando al novio el tiempo que fuera la novia tenía que estar vestida de novia esperando al novio ¿está usted vestido hermano? ¿está usted esperando al novio? ¿no lo escuchó? ¿está usted esperando al novio? ¿está esperando al novio? estamos esperando al novio como decía nuestra pastora no se envuelve en la celebración ni en la fiesta ni en la compraera eso no es navidad navidad es celebrar con su familia la historia de Belén es volver allí es es sentarse a la mesa y decir ahora vamos a contar la historia ahora vamos a ir nuevamente a Belén porque el que nació en el pesebre de madera fue el que murió en un madero en la cruz aleluya para darnos salvación y cantamos al Señor el amado bueno aleluya Señor gloria Señor hay un sonido en el cielo algo se está ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!